Hey gamers, ¿cómo están? Aquí DART 2001 en un nuevo gameplay de baja confirmada. En este caso, pues nada más es conseguir las plaquitas, matar a Rosita, agarrar puntos y pues lo que más nos da puntos es agarrar las plaquitas. En este caso tenemos que agarrar 40 para ganar la partida y pues bueno, esta es mi segunda partida, la neta no me voy a mentir. Porque quería probar el modo a ver si estaba bien. Está bastante difícil, bueno, hay bastante gente que se está metiendo a este modo. Así que hay gente campeando, gente que sí se mama, que se ponen armas muy trabadas, ya saben cómo. Vamos a agarrar la plaquita de allá. Hola, güey. Ok, bueno. Y bueno, entonces tenemos que agarrar pura plaquita. Uy, espiritu, ¿cómo? He empezado a matarlo. A ver si me da tiempo. Ay, güey. Espérate, este cabrón. No, déjenme activar mi helicóptero, güey. Déjenme activar estos helicópteros acá. Vamos a ponerlo ahí en la placita. Aprovechemos y también tiramos esto. No sé por qué tengo este en vez de poner el UAV el buen. Dejen de quitarme mis bajas, manita sea. Qué buena. Ah, no me explotó ese güey. Pero me están robando mis... ¡Ahí sí! ¡No! ¡Ja! ¡Qué malo hablan de la neta! Te enamoraste. Vamos a poner... ¡Ah, te le cae otra vez! ¡Ah, no podemos! ¡Ah, me quiten mis plaquites! ¡Sí, eh! Ahí va. ¿Qué es el cabrón helicóptero? ¡Hijo de tu madre! Ay, reaccioné muy lento. Vamos a activar otro helicóptero ahí en medio. Perfecto. Ok, vamos... 10 plaquitas. A ver si vamos a agarrar otras plaquitas para hacer MVP. Ok. Ok, va a bajar. Estos vatos nos están... nos están campeando. Ok, ya huevos. ¿Están haciendo bajas? ¡Venga, el anticóptero! ¡Bájate! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la raza? ¡Hijo de tu madre! ¡Me están robando mis plaquitas, locos! ¡Eso son mías! ¡Eso es mi placa! Bueno. Me quitaron mis placas. Pero bueno. Cámara, ganamos. Estuvo bastante bien, eh. Bastante nice. No agarré mis plaquitas que hice con el helicóptero, pero pues mientras mi equipo los agarre, yo no tengo problema. Así que el vato que fue MVP de nada, eh. De nada, cabrón. No, no pasa nada. Entonces habíamos ganado todo bien. Uy, mira, el vato usó la nueva. Ok, vamos a usar la nueva arma. Lo que me salió en caja. Guardé, literal guardé todas las cajas que te dan en el pase de batalla. Y pues vamos a guardarlas, ¿no? Y cuando guardas así, como que te salen cosas chidas. O sea, nunca había guardado, pero bueno. A ver, vamos a usar la nueva arma. Acá la tengo. Mira. ¡Ay, qué bonita se ve, güey! Ya la equipé bastante. Yo con esa equipación se ve bastante chido. Y pues bueno, vamos a darle al nuevo modo con la nueva arma de, pues, de las cajitas, ¿no? Que esta arma te la promocionan ahí en el pase y pues dices, ¡Ay, pues sí se ve bonita, güey! Y pues si la tenemos, pues hay que aprovecharla. No sé tan bueno usándole, pero pues vamos a ver qué tal nos va. La neta no soy bueno. No les voy a mentir, la neta. La neta no estoy acostumbrado a usar una BKS o BGS o como se llaman. Ah, no, sí, BK57. BKS, qué pedo conmigo. Bueno. Dejamos las escosas y pues vamos a darle, ¿no? Que es lo importante. Ok. Ay, mira, tiene el nuevo tatuaje, este, graffiti. Ok, vamos a ver qué tal nos va. Es bastante pesada. Pero, pues, vamos a ver qué tal. Hijo de tu madre. Ah, maté a uno loco y agarraron mi plaquita. Maldita sea. Agarraron mi placa. Hola. Hijo de tu madre. ¿Ese vato qué trae? Ok. Pues creo que es un poquito más rápido que yo disparando. Esta no sé qué tan rápida sea. Pero nunca lo he usado. Ay, no mande. Si no es un chingo. Se lo ha hecho, no es un chingo. De verdad, si no es un chingo. No me gusta. Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ahí está el... ¡Ay, güey! ¡Corre al misilazo! ¡Mierda! Ya no dio tiempo de correr en ningún lugar Ahora nos pateamos con el misilazo ¡Ahhh! Estoy muy lento, la neta, estoy muy lento Pero no vamos mal, no vamos mal No vamos mal ¿Podemos mejorar? Sí Ok, mira, aquí viene la raza ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a cerrar la patita Uh, no quedó la patita ¡Ay, muérete, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Oh, lo quemaron al compa! Bueno, no, eso no era mi compito Pero bueno, ok Vamos, 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 vamos Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar la puntuación de esto Porque esto... Con esta arma, no, no, no La neta no me gusta ¡Supárala! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Es que mejor, Alan, que te maten de la forma más estúpida No picandole al botón y disparar, hermano ¡Picale al botón, Alan! ¡Para gustar! 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 Pero vamos bien O sea, ahora que estemos en segundo lugar Vamos a ver si podemos matar a una raza No me está viendo tan bien ¡Oh, el que está atrás! ¡Déjame, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Neta están ahí? Sí, definitivamente estaban ahí escondidos Estaban ahí escondidos, qué castrocitos me salieron, ¿eh? Muchos vatos Vatos castrocitos ¿Dónde está la raza? ¡No, mami! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí la llamo! ¡Pero es que si no me despierto, no! ¡Aleganza, perro! Nos falta uno, a ver si vamos a poder hacer la última baja O no, no, voy a ganar Pero bueno, decimos victoria, que es lo importante Pues, primera vez usando una Pk57 No me sentí tan mal, pero siento que está como muy lento No sé si se lo mejor ponerle desordenado rápido Podría ser una buena opción Pero, me gustó, no está tan mal Así que bueno, espero que les haya gustado Que le den a like Y si quieren seguir viendo, pues, modos de Call of Duty Y este, este, como se llama, videos de Call of Duty Pues ya saben aquí ¿Y qué no dice? ¿No? ¿No? Ahí va, no, 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 no ¡Uy! A ver, te están encheadas, no, no, no Así que bueno, espero que les haya gustado Que le den a like Y pues, nos vemos en un próximo video Y bueno, consigan también este, el modo O no, el oro Para poder desbloquear las armas que te dan Y pues, aprovechan Así que bueno Los quiero, los amo Y nos vemos en un próximo video Así que, adiós